En esa noche grabando el quieto museo Lo que no lo quiero, te vengo a decir Y aunque la luna extiende en el cielo Algo debo de la casa a ti Y en mi corazón siempre está Y yo no voy a olvidarte jamás Lo que no lo quiero, te vengo a decir Y en mi corazón siempre está Y en esa noche grabando el quieto museo Lo que no te quiero, te vengo a decir Abre el mar con el corazón Mientras se pasa la ronda Siente mi bien que yo también Siento una pena muy honda Para que estés cerca de mí Te van a ver las estrellas Y en esa noche grabando el quieto museo Para que estés cerca de mí Te van a ver las estrellas En esta noche calla de toda mi vida Será, 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 será Y en esta noche Abre el mar con el corazón Sí.